Joby 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 J Chica la baile, chica la baile, chica la baile, chica la baile, chica la baile Viene por ahí una chiquita morena, una chiquita morena, la guapa a la flamenca Ay, qué dolor, ya tengo que quererte, ay, qué dolor, se está chiquitando el camelo Flip like a 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 Chica la va a ir, chica la va a ir Chica la va a ir, chica la va a ir Chica la va a ir, chica la va a ir Chica la va a ir, chica la va a ir Un amor, un amor vivido Llorando Y me decía Las palabras de ti Yo la va a ir, chica la va a ir, chica la va a ir, chica la va a ir Y me decía Y me decía Las palabras de Dios Llorando 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 Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, el cariño dentro acá. Pégalo a mí, tú tendrías, pégalo a mí, si sabes por qué, así tendré un amor sincero, hoy le damos, tanto yo busqué. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué tú me quieres! ¡Vamos yo! ¡Yo te quedo aquí! Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, el ritmo que tocamos. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, el ritmo que tocamos. ¡Ay, lai, 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 lao! La, 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 la Música 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 Conmigo, sí, sí, báilame, sí, sí, ay, si te tanto, sí, sí, es la rubita Lumba del amor, 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 amor Ábrame tu ventana Ábrame tu corazón Y llegar a mi pena Hacer tanta felicidad Yo no puedo más vivir sin ti Vente tú conmigo, sí, sí, y báilame, sí, sí, así te tanto, sí, sí, esta rubita Vente tú conmigo, vente tú conmigo, sí, sí, báilame, sí, sí, así te tanto, sí, sí, esta rubita Lumba del amor, 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 amor Lumba del amor, 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 amor Lumba del amor, 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 amor Lumba del amor, 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 amor Lumba del amor, 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 amor Lumba del amor, 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 amor Lumba del amor, 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 amor Rumba del 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 amor